Yo no era ya en primer derecho bien consciente de la discriminación legal contra las mujeres. Yo iba a ser abogada y yo no era ciudadana colombiana. A la abogada Rosita Turizo de Trujillo se le conoce en el país como una de las promotoras del derecho al voto femenino, logrado en agosto de 1954. Y el día anterior al ingreso a clases fui a preguntar cuántas mujeres éramos y la secretaria sacó la lista y me dijo, son 63, 62 hombres y usted. Su padre, médico de profesión, inculcó a su familia la importancia de la educación profesional, lo que generó en Rosita autonomía, capacidad de decisión y seguridad. Un encuentro casual con una ex compañera de colegio, quien entre lágrimas le contó una situación de discriminación laboral, generó en Rosita una profunda indignación. Hoy nombraron un arquitecto en la calle que no sabía dónde está parado y me pusieron la tarea de que yo le enseñe el trabajo para que él sea el jefe. Así, en 1955, nació la Asociación Profesional Femenina de Antioquia. Rosita, además, ha ocupado prominentes cargos públicos y ha sido una gran activista social. Se propone hacer algo y desde que sea una cosa buena, no la abandono. Y hasta el final. Por su compromiso en la defensa de los derechos femeninos y su inquietud constante por hacer de las mujeres ciudadanas activas, Rosita Turizo de Trujillo es una mujer sin miedo. ¡Gracias por ver en el video!